hola cómo están bienvenidos al canal espero que estén muy muy bien hoy les traigo una nueva reacción de dana paola y es bajo cero creo que es la última canción que me hace falta del álbum y nada espero que les guste lamentablemente no sé por qué el vídeo lírico con la letra no me lo dejan ver el oficial cada vez que lo pongo me dice que no está disponible para tu zona así que imagino que no están disponibles en los eeuu lo cual me parece algo raro porque deberían de ser libres para todo el mundo pero bueno en fin lo otro que quería decirles es que si lo paro muchísimo si no se escucha la canción completa entiéndanme que es por los derechos de autor y co y me quitan el vídeo entonces pues por eso es así que espero que les guste esta reacción y si es así no se olviden de darle un like y suscribirse así que vamos a ella me encanta como empezó la canción me encanta que empezó que empezó como suavecita como como es como con ese sonido de melancolía pero la vez picking up y me encantó como como cambió el ritmo sin perder esa sensación me gusta muchísimo lo que está diciendo vamos a ver qué tal yo creo que hay un momento en muchas relaciones o muchas personas que ya están tan cansadas de intentar o de querer amar pero que todas las veces sale tan mal que que dicen ya no me importa ya como que ya si estoy sonriendo como lo dice aquí ya no es porque esté feliz ya como que ellas es una costumbre de fingirlo es una costumbre de quererlo y es una costumbre que siempre salga mal no sé y como que todo o sea todo llega al pic y de un momento a otro todo se cae y a veces lo que no entendemos es reacción en las reacciones escúchenme en las relaciones es que todo sube todo es un sube y baja no siempre sería así porque si la relación es así va a caer porque te vas a aburrir del segundo que estés con esa persona entonces en las relaciones lo que tenemos que entender todos es que hay momentos nos estamos súper felices a momentos donde no pero es como llevamos esa montaña como subimos y bajamos como nos complementamos digo yo al parecer siento que ella también sigue esperando esa decisión sigue esperando esa persona sigue esperando quererse porque todos al final y al cabo todos queremos pasar nuestra vida junto a alguien así sea por compañerismo por amor por lo que sea porque nadie quiere morirse solo a menos de que ese sea tú bueno no digo que nadie porque siempre hay alguien para todo en la vida me gusta muchísimo el sonido de súper súper increíble me encanta esta canción esta canción me gusta creo que tiene más sentimiento dentro de ella más algo más algo que me encanta ese sonido que entre atrás que parece como como unos vasos saben como la verdad no sé qué sonido es aunque lo están haciendo si es un xilófono o una marimba no sé la verdad estoy estoy diciendo instrumentos por decirlos pero me encanta ese sonido creo que le da como depth le da profundidad la canción le da como ese sentido de la canción le da como ese sentido de incertidumbre tú 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 si lo escuchan no sé me encantó el final si no me despedí era mejor así creo que entra muy muy bien porque a veces saben están estás en esta relación y tú como que chau no hay necesidad ni siquiera decirlo por lo mala que la relación es por lo malo que es por todo sea o cuando vas a una fiesta tú dices no esta fiesta si no pasa nada mejor me voy sin que nadie me vea así que no me encantó esta canción me gustó muchísimo creo que tenía más algo más en sí creo que la canción llevaba mucho más sentimiento y me gustó eso creo que sentía que era mucho más fuerte de lo que yo estaba esperando me gustó muchísimo espero saber sus reacciones que les gustó que no les gustó si les parece que esta canción si está buena o no yo estuve equivocado o estoy un poco loco bueno quizás un poco pero nada espero que les haya gustado si es así no se olviden suscribirse comentar dejar su like me encanta escribirlos me encanta saber qué es lo que dicen y nada muchas muchas gracias por estar aquí espero se hayan suscrito por favor es gratis muchas muchas gracias nos vemos aquí si quieren más reacciones aquí y si quieren suscribirse aquí reacciones aquí y aquí y háganle muchas muchas gracias bye chao nos vemos